Cuando te encuentras un celular Cuando tu mamá entra a tu cuarto Mi mamá, ay que bonito que tienes el sagrado corazón en tu espejo Tus abuelitos grabando un TikTok Cuando te encuentras a tu mamá Mi abuelita barriendo Mis tíos tomando Cuando llegas con el novio Imagínense cuando de verdad si tengamos novio Remedios yucatecos Remedios yucatecos contra el calor Diario me emborracho, me tomo dos misiles Si en tu hamaca me molesto, me voy al techo a dormir Y tienes mucho calor, te empelotas y sales a correr en los parques principales de la ciudad Cuando no te sale el remedio El curandismo que tiene más Mira, mira el módulo, que significa que se te caen del agua Cuando te meten un susto Cuando viajas con tus suegros Cuando quieres encajar con la chaviza Tu papá en la playa ¿Quieres que tu papá se comporte como tonto? Ponle un nieto enfrente Mi jefe, güey ¿Dónde están los niños de su huelo? Digo, papá, no hagas eso, no mames Cuando regresas de la peda Cuando no te dejan tomar Cuando golean a tu equipo Cuando vas a Nuevo León Pues Esto es China Nuevo León Gente de a caballo Tu compa el mal tercio Aquí con la hermosa Y el toño Ay, no Cuando no caes en la trampa A la de sus chichotas ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¡Cuero, cuero! Consejos de la abuela Cuando tu primo juega fútbol No acompletábamos Mi primo nos ayudó Ahora le dice la dueña del medio campo Cuando todo te vale ver Imagínate llegar a esa edad Donde todo te vale madres Como entrar al súper con tu bocina Todo lo que da Tu papá en las fiestas ¿Va a haber una fiesta de espuma? Ya empezó, no, oye ¿Dónde tú? Allá, en Cácero ¿Y qué? ¿Te encueras y te ponen espuma? Cabrón, vean por favor A mi papá En el baño de espuma Cuando tu hijo hace peda Cuando no te alcanza el tinte No se quita partir Ay, no, no, no No en el baño de espuma No hay Así eres tú Ay, no 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 hay El Terrenator Tu abuelita en el rosario Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte ¿Cuándo te independizas? Visitando al matrimonio Acabamos de comprar esta casa Está con madre Amplia ¿Cuánto te costó? Es de 90 puntos, fíjate 325 mil pesos, pero está con madre P*** de cochera, mira Voltea para allá, donde quieras acomodar carros Ahí Cuando te vas de viaje Acabo de dejar a la mujer aquí en el aeropuerto Según me despedí Muy triste, pues Ya vi que ya se subió al avión A la b*** de allá Ay, Padre Santo Vámonos a la b*** Que te vaya bien Ey, que rollo razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales, raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos, raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN